Esta noche A la calle me voy de parranga No me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su rey A lo macho me harían un favor Que más puedo pedirle a la vida Que morirme continuo a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrla o dejar de vivir ¡Yunza! 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 Perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su rey A lo macho me harían un favor Que más puedo pedirle a la vida Que morirme continuo a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrla o dejar de vivir Eh, eh Por favor, lo хочется y sjúcer ¿Sabes qué? Ya estabas de vivir sin mirup Y tan solo encontré dos caminos ¿ Index Rojas que el entran